Bienvenidos a Fortaleza Fortaleza La fuerza militar Y como viene y como va Y como viene y como va Y como va y como viene y como va Y como viene y como va Y como viene y como va Y como va y como va Ahora en el calipso Fortaleza Y esa es la nueva roca La fuerza musical Y toda la gente que viene a disfrutar Con la nueva roca No huñasNDES La huñosNDES Mi atención No huñasNDES Mi atención Mmm No huñasNDES No huñasNDES La vida es la lucha La vida es la lucha La vida es la lucha ya y y es ahora si ya ott pasis y si carnaval carnaval mable y 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 Si barroquios canabal Y yo Que me levante la mano aquí Que me levante la mano allá Que me levante la mano aquí Que me levante, me levante, me levante Me levanté, me levanté Y esto es pa' que respete Y tú vas a bailar, tú vas a brincar, tú vas a saltar Y tú vas a bailar, tú vas a brincar, tú vas a saltar Combo, extremo Combo, extremo Producción es Richard Cobas Memes B Y es la nueva roca, sí, la que está sonando aquí La que está sonando allá Y es la nueva roca, sí, la que está sonando aquí La que está sonando allá Y es la guitarra, sí, la que está sonando aquí Y la, 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 y 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 De la mano, de la mano, la mano arriba De arriba, arriba la mano De arriba, arriba la mano De arriba arriba los manos Y mi vida sin amor Que me levanten las manos aquí Que me levanten las manos allá Que me levanten las manos aquí Todo el mundo brincando con solo pie Y tu va a bailar, tu va a brincar, tu va a saltar Tu va a gozar, tu va a bailar, tu va a brincar, tu va a saltar Y como dice el corito, el corito, el corito dice Y este es pa' que respete Tiene que vida sin la crepe Mi vida sin la voy Tiene que vida sin la crepe Mi vida sin la voy Tiene que vida sin la crepe Mi 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 vida sin la crepe Y a quien quien calla hoy se no se derribó Fortaleza Ok, seguí bailando, bailando, bailando Hay mucha chica, ven a bailar Con la hoja, aquí en el carnaval Hay mucha chica, te vito yo al cañado Con la hoja, tú vas a gozar Lo mismo nuevo para ti Lo mismo nuevo para ti Lo mismo nuevo para ti Lo mismo nuevo, ok Con la mano arriba, con la mano arriba Y dice, y dice así Baila perreco y salta perreco Y baila perreco para ti Baila perreco y salta perreco Baila perreco para ti A los turistas los invito yo a bailar Con la hoja, ¿qué te va a gustar? A los turistas los invito yo al cañado Con la hoja, con la hoja, tú vas a bailar Lo mismo nuevo para ti Lo mismo nuevo para ti Que te va a gustar Y tu ritmo nuevo contra Dios Luego levanta la mano, me levanta la mano aquí Baila perreco y salta perreco Y baila perreco para ti Baila perreco y salta perreco Baila perreco para ti Baila perreco para ti Baila perreco y salta perreco Baila perreco y salta perreco y salta perreco Y baila 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 perreco y salta perreco Este, 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 está mezclando DJ Moisés Díaz DJ Gustavo Escorpión Si venga a bailar mi ritmo, mi ritmo tradicional Ponto de chileca, baila el tipo de carnaval Con la roca y su muchacho, a nisto para bailar Ya que está la nueva roca, ready para el carnaval Para bailar, para gozar, con la roca y su muchacho, a nemici Díaz Para bailar, para gozar, con la roca y su muchacho Para bailar, para brincar Fortaleza Para bailar, para gozar De barroque de canabá Para bailar, para brincar Para music Oh, 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 music Oh, 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 music Oh, oh've, oh For la Nueva Rock Ayira baila y gozar Y brínca te baila y gozar Y salta por la Nueva Rock Ayira baila y gozar Que a veces gustan Y brínca te baila y gozar Y saltas a da barroque de canabá Para carran Otra Buena elements Oh ho, dat chegou, dat chegou Por la Nueva Roja Y baile y boca Sala Y vinca que baile y goza Sala Por la Nueva Roja Y baile y moza Te… Quizá que baile y goza Sala ¡Dánamá los carros! Como bye, Lánamá los carros Como bye le sorbes Como bye, Lánamá los carros Y este paqué respete Y este paqué respete Y este paqué respete Paqué respete paqué respete A los músicos del callao, pa' que lo respeten A Wiz y su muchacho, pa' que lo respeten Diseñador gráfico Renier Ramos El arte gráfico Controlando el sistema de audio Juancho El técnico número uno de todo el estado Bolívar En la iluminación de Fortaleza En la iluminación de Fortaleza Aldair Torre Este es el coro que dice Y se se, y se se, y se se, y se se Y se se, y se se, y se se Fortaleza La fuerza musical Cuando vienes mira que nada nadie quiere Y si no te quitas Ay, 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 que irá a pasar Oye, que te aseguro Mira cómo vas a quedar El suelo en los cueros En la botella va a rotar Ay, que te digo que ya se te va a gustar Y si tú me gustas Y si tú me gustas, me voy a encontrar Pero te aseguro, me entiendo Brincando, 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 brincando Y así te loco van a probar Ay, baja mía, como la pena Que loco van a probar Y se loco van a probar Ha, baja mía, como la pena Y se loco me honco Y meñitoiano queuen, ro a2020 ¡Suscríbete al canal! 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 Y tú vas a bailar, tú vas a brincar, tú vas a saltar, tú vas a gozar, tú vas a bailar Y como dice el corito, el corito, el corito dice, y esto es pa' que respeten Tiene que vida sin la gente, que vida sin la hoy Tiene que vida sin la gente, que vida sin la hoy Y tú vas a bailar, tú vas a gozar Y tú vas a bailar, y tú vas a bailar Y tú vas a bailar, y tú vas a bailar Y tú vas a bailar, y tú vas a bailar Festival, pa' ganar Carnaval, pa' ganar, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Que me levante, que me levante la mano aquí Que me levante la mano allá Que me levante Y tú vas a bailar, tú vas a brincar, tú vas a saltar Tú vas a gozar, tú vas a bailar El corito, el corito, el corito, el corito Y yo Timesizadas Y tú vas a bailar, y tú vas a bailar, y tú vas a bailar ¡FORTALESA! ¡FORTALESA! ¡SUENTA LA MUSIC! ¡LA FUERZA MUSICAL! ¡CALIXO DE EL CALLAO! ¡CALIXO DE EL CALLAO! ¡Con la fundación Nueva Onda! ¡CALIXO DE EL CALLAO! ¡SUENTA REE! ¡SUENTA REE! ¡SUENTA REE! ¡SUENTA REE! Bailando, bailando, bailando aquí Bailando, bailando allá Bailando, bailando allá Bailando, bailando, bailando allá Bailando, bailando allá Bailando, bailando, bailando allá 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 Dale que te ven en tic-tic-tic Bailando 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 aquí Bailando bailando allá Bailando bailando aquí Bailando bailando allá El rico rico es para ti El rico rico es para ti El rico rico es para ti Para ti, para ti El rico rico es para ti Para ti, para ti El rico rico es para ti Mezclando Moisés Mía Gustavo, escorpión El rico rico es para ti El rico rico es para ti El kiddo, escorpión El rico rico es para ti Esta es Fortaleza ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.